Mientras tanto, el presidente López Obrador esta mañana celebró que los diputados de oposición, bueno, no los de oposición, los diputados, mejor dicho, de su movimiento político y sus aliados hayan derrotado a los de la oposición y le hayan aprobado su iniciativa de reforma eléctrica. En la conferencia de prensa de esta mañana dijo que con esta reforma a la ley de la industria eléctrica se va a permitir consolidar lo que el presidente sostiene es el proyecto central de su gobierno en materia energética que es rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y a petróleos mexicanos, rescatarlos financiera y operativamente para que a partir del trabajo y de las labores, de las funciones que cubren estas dos empresas productivas del Estado, se garantice la independencia energética de México. Por tanto, el presidente dijo a partir de la aprobación de esta ley se acabaron los gasolinazos, no más apagones, no subirá la luz, no subirá el gas, no subirán las gasolinas. Lo escuchamos de su voz. Nosotros necesitamos fortalecer estas empresas para ser independientes y para garantizar, que es mi compromiso, que no aumente el precio de la luz, para decirlo con claridad, y no aumenten los precios de las gasolinas, del diésel, del gas. Se acaban los gasolinazos, los aumentos desmedidos que habían al precio de la luz durante el periodo neoliberal. Para garantizar eso necesitamos fortalecer a Pemex y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, rescatarlas porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el mercado de los energéticos a las particulares, a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras. Yo sé que esto no coincide con la opinión de los que sostuvieron las políticas neoliberales privatizadoras durante 36 años, pero ofrezco disculpas. Bueno, pues para guardar en el archivo este compromiso del presidente López Obrador, porque sostiene todos estos temas que tienen que ver con los precios y que, pues, dicho sea claro y directo, de manera clara y directa, hay que decir, por ejemplo, que el gas, concretamente el gas LP, que es el que consumimos más del 79% de los mexicanos en nuestros hogares, pues no depende de estos temas, de los precios del gas LP, el gas licuado de petróleo, depende básicamente, y ahorita lo vamos a ver, de factores internacionales, principalmente. Igual que hasta el momento las gasolinas, en tanto en México no tengamos autosuficiencia para ello. Pero bueno, el presidente ha hecho ese compromiso, no más apagones, no más gasolinazos, tampoco va a subir el gas, no van a subir las tarifas de energía eléctrica. ¡Gracias!